En el campamento de fútbol del Club Español Rayo Vallecano que tiene como sede el Colegio Infantas, los más pequeños mostraron su complacencia de ser parte de esta experiencia. Pues es muy chévere la experiencia, la verdad nunca había estado en un lugar así, agradezco todos los profesores y todo el apoyo. Pues la experiencia es manejar el balón, cómo tocarlo, cómo hacer paredes y los profesores me dicen que la pared se hace por el toque. Tocar el balón, manejar la pelota, aprender a coger el balón con control. Tienes que parar la pelota, depende de la posición, si cogerla con la izquierda o con la derecha y mirar al frente. ¿En qué posición juegas? Pues varias, pero siempre van a ser por el lado derecho. Juego de lateral derecho, medio derecho, volante 10 o volante. De distintos lugares de la ciudad participan los menores deportistas. Es muy bonito, muy chévere estar acá jugando en esta escuela, gracias a la señora doña Paula que nos ha permitido estar acá y para poder reforzar el equipo del Club Miramar. ¿De dónde vienes? Vengo de acá de Barranca. ¿De qué barrio? Alto el del Campestre. A parar la pelota. Ajá, ¿y qué te han dicho los profesores? Tenemos que ir izquierda a derecha. Ajá, ¿te gusta el fútbol? Sí. ¿Qué posición juegas? Delantero. ¿Ha hecho goles? Sí. Hasta el próximo sábado irá este campamento.